Bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicio de cálculo resuelto. En este vídeo veremos cómo resolver un ejercicio de ecuaciones diferenciales de primer orden de variables separables. Recuerda, cada vez que en el ejercicio nos den una pista o una información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estén también atentos a las conclusiones de los ejercicios y a las interpretaciones de los resultados. Cada vez que se hagan, aparecerá este otro símbolo. El peso de un bebé durante los primeros meses de vida crece de manera proporcional al inverso del peso. Un bebé pesa 3,3 kilos al nacer y 4,3 después de un mes. Calcular el peso cuando el bebé tiene un año. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el bebé tenga un peso de 8 kilos? ¿Es el modelo del peso bueno para estudiar el cambio del peso durante toda la vida de la persona? Bien, en primer lugar, vamos a plantear la ecuación diferencial que explica el crecimiento del bebé. Vamos a llamar t a la variable independiente, que mide el tiempo transcurrido desde el nacimiento en meses, y vamos a llamar p al peso del bebé a los 10 meses. p es la variable dependiente y depende del tiempo, evidentemente. Bien, para plantear la ecuación diferencial, simplemente hay que fijarse en la primera frase del enunciado, en la que nos dicen que el peso, es decir, la variable dependiente, durante los primeros meses de vida crece de manera proporcional al inverso del peso. Bien, recordemos que la derivada es la tasa de variación de una función y, por tanto, mide el crecimiento. Por tanto, el crecimiento del bebé lo vamos a expresar con la derivada del peso. Y nos dicen que el crecimiento es proporcional, eso quiere decir que hay que multiplicar por una constante, por ejemplo, k, al inverso del peso, es decir, a 1 partido del peso. Esta sería la ecuación diferencial. Bien, una vez planteada la ecuación diferencial, vemos fácilmente que se trata de una ecuación de variables separables, ya que podemos separar las variables fácilmente. Si expresamos la derivada del peso como el cociente de diferenciales, simplemente vamos a llevarnos la p, el peso al lado izquierdo y el tiempo al lado derecho. Para ello, simplemente hay que multiplicar ambos lados por el peso y por el diferencial del tiempo, ¿no? Con lo cual nos quedaría que el peso por el diferencial del peso es igual a k por el diferencial del tiempo. De esta manera ya tenemos separadas las variables y lo único que tenemos que hacer ahora para resolver la ecuación es integrar ambos lados. Calculamos la integral de ambos lados. Ambas integrales son integrales inmediatas. En el primer caso tenemos la primitiva de p es p cuadrado partido de 2 y en el segundo caso la primitiva de k es k por t. Recordemos que hay que añadir una constante de integración, que le podemos llamar c, pero basta con añadirla a uno de los dos lados. Esta sería ya la solución de la ecuación diferencial, pero vamos a ponerla en forma explícita, es decir, despejando la variable dependiente que es el peso. Para ello simplemente multiplicamos por 2, con lo cual nos quedaría que p cuadrado es igual a 2 por k por t más 2 por c. Aquí vamos a abusar un poquito de la notación, ya que vamos a renombrar 2k como k de nuevo, ya que no deja de ser una constante, y lo mismo para 2c. Vamos a renombrarlo como c, ya que no deja de ser una constante, con lo cual al final nos quedaría k por t más c. Y finalmente aplicamos la raíz cuadrada para despejar p y nos quedaría, por tanto, que la solución general de la ecuación será p de t igual a la raíz cuadrada de kt más c. Y esta es la solución general de la ecuación diferencial. Una vez que tenemos la solución general, vamos a imponer las condiciones iniciales para llegar a la solución particular. Puesto que tenemos dos constantes, la constante de proporcionalidad k y la constante de integración c, necesitamos dos condiciones iniciales y justo son las dos condiciones que nos dan. La primera es que el peso al nacer del bebé es de 3,3 kilos, es decir, el peso en el instante 0, sustituyendo t por 0 en la solución general, será la raíz cuadrada de k por 0 más c. Esto se anula, con lo cual nos queda la raíz de c. Y esto hemos dicho que tiene que ser 3,3, por tanto, c tiene que ser 3,3 al cuadrado. Lo que nos da un valor de 10,89. Esta sería ya la primera constante. Y ahora, para sacar la segunda constante, imponemos la segunda condición. Nos dicen que al mes de vida el peso del bebé es de 4,3 kilos, por tanto, p de 1 será, al sustituir en la solución, k por 1 más la constante c, que ya sabemos que vale 10,89. Es decir, sabemos que esto tiene que valer 4,3, por tanto, aplicando el cuadrado, tenemos que k más 10,89 tiene que ser igual a 4,3 al cuadrado. Y despejando de aquí k nos quedaría que k tiene que valer 4,3 al cuadrado menos 10,89 y esto nos da un valor de 7,6. Con esto ya llegamos a la solución particular de la ecuación diferencial que sería p de t es igual a la raíz cuadrada de k, que hemos dicho que es 7,6 por t más c, que valía 10,89. Y esta es la solución particular de la ecuación diferencial y finalmente, como nos piden calcular el peso del bebé cuando tiene un año con la solución particular es fácil puesto que simplemente tenemos que sustituir el tiempo por el instante que queramos en este caso, 12 meses y nos quedará el peso a los 12 meses es la raíz cuadrada de 7,6 por 12 más 10,89 y esto nos da un peso de aproximadamente 10,1 kilos que es la respuesta a la primera pregunta. En la segunda pregunta nos dicen cuánto tiempo tiene que pasar para que el bebé tenga un peso de 8 kilos Bien, en este caso partiendo otra vez de la solución particular de la ecuación diferencial tenemos que buscar el instante t sub 0 en el que el peso del bebé sea de 8 kilos es decir sustituyendo t sub 0 en la solución particular nos queda la raíz cuadrada de 7,6 por t sub 0 más 10,89 y esto tiene que ser igual a 8 así que simplemente hay que resolver la ecuación para t sub 0 aplicando el cuadrado a ambos lados nos queda 7,6 por t sub 0 más 10,89 tiene que ser igual a 8 al cuadrado es decir a 64 pasamos 10,89 restando al otro lado y nos queda que 7,6 por t sub 0 tiene que ser igual a 64 menos 10,89 y finalmente pasamos el 7,6 dividiendo al otro lado nos quedaría que el instante t sub 0 tiene que ser 64 menos 10,89 partido de 7,6 y calculamos esto y nos sale un tiempo de aproximadamente 6,99 meses es decir aproximadamente 7 meses y esta es la respuesta a la siguiente pregunta finalmente la última pregunta es si el modelo es bueno para estudiar el cambio del peso durante toda la vida de la persona bien para recordar esta pregunta simplemente vamos a darnos cuenta de que la derivada reconocemos la ecuación diferencial al principio era K por 1 partido del peso y que K lo habíamos calculado ya en el apartado anterior valía 7,6 por tanto la ecuación diferencial que explica el crecimiento sería la derivada igual a 7,6 por 1 partido del peso bien puesto que el peso es una magnitud que siempre es positiva esto quiere decir que la derivada va a ser positiva en todo momento esto quiere decir que el peso siempre crece y si bien es cierto que durante las primeras etapas de la vida el peso suele crecer por lo menos hasta los 18 años cuando dejamos de crecer a partir de entonces no es verdad que el peso siga creciendo en muchos casos se estabiliza o incluso puede llegar a bajar por tanto podemos decir que este modelo podría ser bueno para explicar el crecimiento del bebé en las primeras etapas de la vida pero evidentemente no es válido para explicar el peso durante toda la vida de la persona